Hazaña Producciones, Profesionales del Sonido Amiga, solo quiero contarte Que nunca te vayas a arrepentir Este hombre que ahora convivo en contigo Eres el amor que tanto vivo amaba Yo perdí, ahora vivo en soledad Aprenderé nuevamente a soñar Mi corazón encontrará tu cariño Y llegará tu nuevo amanecer Solamente quiero que seas feliz Porque a tu tía te pagarán mal Como tú me pagaste a mí Perverso El que ríe último, ríe mejor Amiga, solo quiero contarte Que nunca te vayas a arrepentir Ese hombre que ahora convivo en contigo Eres el amor que tanto te amaba Yo perdí, ahora vivo en soledad Aprenderé nuevamente a soñar Mi corazón Mi corazón encontrará tu cariño Y llegará Nuevo amanecer Nuevo amanecer El tiempo lo curará Las heridas de este amor Hoy tú serás muy feliz Mañana yo te veré El tiempo lo curará Las heridas de este amor Y tú serás muy feliz Mañana yo te veré Ya te veré Algún día Nos volveremos a ver ¿Y qué dices a esto? Enrique Briseño Simón Con Juan Y para mis amigos Del baño de Santa Euralia Larao San Juan de Iri La Cobama Con cariño Hazaña a producción Profesionales del sonido Bueno Chirí Bueno Chirí Bueno Chirí Donde mi amor Se hizo pedazos Arroba ben S, arroba Ya te vayas Con Juan Arroba Córdoba Vin drugs Ce hí tu